Tengo que quitar trozos para que no me desmoneticen el vídeo. Mi primer meme. Sí sé que sería mejor si me lo currara, pero me da pereza editar. Pero este chaval, tío. Pero este chaval, tío. ¿Qué le pasa, tío? Está trolling, eh. A ver. Esa nariz tiene poder cítrico. Esa nariz nació... El diablo. Por mi madre, que ese tipo se saca lo moco con un cucharón. Tiene una nariz prehistórica. En el punto le tienen miedo a ese hombre el diablo. Gallo, ese tipo huele el futuro. Por mi madre, que coge un saco de droga en cada hoyo de la nariz. Pero, cabrón, es que... Me dicen que tengo... Me dicen que tengo una nariz grande y la tengo perfecta, tío. Mi nariz es perfecta, brother. No, no, espérate, espérate. Esto es para que sea de precedente. Ponle dos guara a este estup. ¿Quién dijo que tú le puedes sin narizón a Necklut? Eso, es verdad. ¿Quién dijo que tú me puedes llamar a la narizón, hijo de perra? Acá lo único que podemos dar una narizón somos nosotros, chupaverga. O sea, le da pedereza a editar, pero te pone fino, ¿sabes? Exactamente. ¿A qué me pone fino? Se ha puesto ahí una movida de otro tío y la ha pegado ahí con mi foto, cabrón. Bueno. Está bien. Ahora vamos a probar el producto Estrella Español. Estoy nervioso, coño. Mira, mira qué sonrisita. Mira, mira. Mira, mira. Qué sonrisita. Tío santo el pito que tiene, maé. 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 ¿Cuándo dije yo eso? ¿What? Eh, el producto Estrella Español. Estoy nervioso, maé. Ojo. Estuve como unos segunditos ahí. Me gustan las pingas. Qué estúpida, maé, que es. Mira qué contento está. Idiota. Este tampoco nos va a dejar entrar entonces, eh. El pure mod es cuando no tienes ningún mod. Ah, o sea, hay que desactivar los del primer mod. Me entró ya. ¿Cómo? ¿Gerardo? Entró ya. Me entró ya. Qué idiota de mierda, maé. Por atrás. Tío, sois unos asquerosos todos. O sea, un asqueroso. Unido de tensión de algo bueno. ¡Ah! Por atrás. Es que al campeón no hace falta ni ponerle IA, eh, tío. Es que el solito ya se regala. No, estos son muy malpensados. ¿Quién quiere ser el primero en probar mi palo? Yo, yo. No, eso es fake. No, eso es fake. A ver. Eso es viejo, eh. ¿Quién quiere ser el primero en probar mi palo? Yo, yo. No, eso es fake. No, no. No es fake, eh. No mientas. Es fake. Es el primero en pedir palo, tú. No es fake ni de coña. No es fake ni de coña. Pues el time, no, 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 no. No, 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 no. Ni de coña es fake esto. No, porque encima leces una sonrisa en la cara de yo. Como que no, 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 olvídate. No. Es fake. Ay, Dios. Pendejo, responde. Yo le he tosado al huevo. O sea, al huevo batido. Lo he tosado ya. Y si empezamos, eh, vale. Dale. ¿Qué? ¿Por qué me dijo mal, idiota? Mirad mi baladio. Qué trozón de carne, ma, eh. Dios santo, el pito que tiene, ma. ¿Cuándo dije yo eso? Aquí estuvo lleno de babas, de los bichos estos. Tío, ya, amigo. ¿Cómo lo estáis pasando ya, tío, macho? Macho, es que cuando hay dos palos me vuelvo loco. Me voy a escolar ganando. Está grandota, grandota, eh, tío. Joder, macho, de verdad. Si tú a mí cabal me yo tengo uno. ¿Eh? 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 Te queda bien la cara de un enano, eh, Ken. Mucho te ríes, Ken Flow, eh. No, 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 Llego, Laksos. Llego, no te preocupes. 26 segundos. Yo me acuerdo. Ken no sé por qué le dice que le hacen muchas gracias a los enanos, dice Ken. No sabemos por qué. ¿No sé? ¡Cáñense, ex! Muchas gracias. ¿Por qué te hacen gracia los enanos? ¿Por qué te hacen gracia los enanos? No, no, no me hagas ríos. ¿Eh? No, no sé, man. Son más que Arnito. Me hagas ríos y ya está. O sea, te gusta rirte de los enanos. Perfecto. ¡No, Nexo, ya! Por favor, veamos el clip. ¡Cachao! Aquí está. Aquí está. ¡No, no, 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 no! De acuerdo, hermano. Eso… Eso no tendría que ser así. Gracias por ver el video.